Ok, ahora si Vamos a ver Si se ve bien Esperamos que si, que la vuelta este bien hecha Que no me equivoque tanto Pero no quiero un 3D No me equivoque No me equivoque No. Ok. Ahora sí. Ahora sí que se sigue viendo como un culo esto. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, amigos. Espero ya se esté viendo mejor. Propiedades. Qué interesante. Ok, ahora sí me hace un carajo. Ok. Ok. Ya se ve un poquito más la cámara. Me gusta siempre como demorarme con estas vainas. Se supone que debes hacerlo antes de transmitir. Pero qué carajos. O sea, me gusta hacer lo que ustedes vean. Todas las pendejadas que uno tiene que hacer para poder transmitir bien. No. 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 Este juego. Vamos a ver si es que me hagan. Ok Ah, súper bien Eso era lo que necesitaba Ok Ah, súper bien Eso era lo que necesitaba Ah No Pero ya no está ahí Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ténganme paciencia que vamos a comenzar Se lo quisiera que se viera perfecto A ver si así me mejora No Como que no Ok, vamos a ver si se me funciona No Ahí cuando me salgo Es que se ve perfecto Cuando lo pongo en full pantalla Es que me empieza el problemita De la resolución de pantalla Tenemos que tener en cuenta Que hay muchos factores de estos huevos Que no permiten Ok Ah Vamos a ver si así No No Nada Ese no es el problema Ese no es el problema Vamos a ver si sí me mejora Vamos a ver si sí me mejora No 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 Se ve súper En lo que es esta vaina Ok Entonces me tengo que configurarlo desde el juego A ver si la puedo usar como borderless A ver si me mejora Vamos a ver No Que mierda Ah Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos con la acción Right now Pero antes vamos a compartir El video How was that? Hmm Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Muy bien Vamos a ver si se unen A mi sesión Y entramos A las por todas Muy bien Ok Tengo un poquito de retorno pero todo bien ¿Por qué no se escucha? I love you Ok Esto se llama Battlefield 2042 Este juego salió este año Y espero lo disfruten Tiene cosas buenas y tiene Cosas no tan buenas Bueno este juego ya comenzó A vencer la fiesta Defend your objectives If your forces take the sector Fall back and defend the next one You need to survive this siege long enough To deplete their resources We must hold them here as long as possible Defend the objectives Ah como voy a fallar eso No 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 que mala puntería el de ese tanque no mala puntería el del tanque es y 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 ¡Vamos a la fiesta de Perú! Vamos a ver qué tan duros son estos locos, vamos a ver, vamos a ver, espero que me escuchen bien, si me logran ver, espero que se unen a mi canal, si no, no se unen, pues todo bien, y bienvenidos. Comencé un poco tarde, pero más vale tarde que nunca se oque, a nuestro bancho, vamos a bajar nuestro mar. Bien, ya se lo bajaron. Estamos calentando, en un momento muy decisivo de la partida. Tenemos muchas ganas de ganar, pero tenemos un rival muy grande, poderoso. ¿Dónde está? Opa, hay como días, snipers, esperándome ahí. Vamos a contar, vamos a contar. Difícil, ¿eh? Vámalo, para que se quede ahí parado, loco. Hola. ¿Quién más? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! Me acerque mucho, tenía que disparar desde afuera, o sea, la gracia del sniper, que no te vean, que estás en modo fantasma, ghost, steel, calladito, quitico, pero desde lejos se ve como el reflejo del sol, del lente en el sol. ¡He's under attack! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Vamos! 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 Ni lo vi. Está bien escondido, loco. ¡Ah, no juegas! ¡El mismo! Uy, me parece que este tipo está hackeando. A ver. ¡Vamos a ver! Desde el computador. Reporte. Enviando reporte. No es muy mal que me estuviera así. Y si lo hizo, pues si lo hizo en el reporte. Y si no hizo nada, pues todo bien. Pero si hizo, lo balean. Lo que lo hizo, pues ya no lo hizo. Ya no lo hizo. Sí. Ya no lo hizo. Seguimos que los... Los fuerzas se desplastan. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está buenísimo el asunto! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ejercicio papi! Ok, donde iba Como comencé tarde no me demoro mucho енное ayer fue mal, comencé a ir, pero mal, 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 y después ya fui calentando pero no han podido invadirnos no o no no y y y y y y We have a breach at one of our objectives. We have one more crew. No. 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 On the deck. Hold on, reloading. We've lost control of an objective. U.S. forces have occupied an objective. I don't know. I don't know. That's all. Okay, sir, he's there. Our troops are attacking Charlie One. The hostiles have spent half their resources. But I don't understand how that guy does to avoid the light and light. Can you get out there? Hey. I don't know. Very strange. I don't know. I don't know. I don't know. en el nube ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De eso? ¡Caiste! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros estamos atacando a Charlie 1 Todos, move! ¡Suscríbete al margen donde puedes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esper Gö transformation! ¡Está muy joelito! ¡No había dudas en mi botناw! ¡Jos queréis deerte! ¡Ah! pero no se molesten locos, jueguen chavere, no pasa nada es un juego que a veces es un poco frustrante i'm ready to go un poquito por la temporada, el spring, la primavera hace que retoñen todos los árboles y plantas y hay unas que son tremendas para la garganta, para la nariz Uy al chapito, que bueno mi hermano que más chapito querido, gran saludo como siempre, querido chapito, aquí metido acompañándome, dale follow que más chapito querido todo bien, este juego es el Battlefield 2042 es muy loco ahí está comenzando tiene cosas muy buenas pero a veces es un poco demencial Battlefield 2042, es el último que sacaron ha tenido muchísimas críticas, sí por ejemplo ya la modalidad de juego, de historia, ya no existe ahora es completamente online, pero los mapas son interesantes y le agregaron tormentas, todo el asunto natural y eso la parte del audio, de los sonidos, de los efectos de sonido muy bueno pero tiene todavía muchas cositas, es crossplay también se puede ver otras de xbox, play en playstation es que si lo puedes conseguir en playstation, en xbox es bueno eh oh shit dónde está ahí viene, viene, viene ah lo maté ah 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 ¡Adiós! Y también suelto unas minas para poder destruir los blindados Porque contra un tanque no puedo ¡Vamos! 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 ¡Ah! Se lanza misiles, es muy cerdo Este es como los que hemos jugado Battlefield Para mí todavía el mejor ha sido Battlefield 3 Pero para los que hemos jugado Battlefield toda la vida Es una demencia jugarlo Es mucho mejor que con los duros A mi forma, a mi manera de verlo Verdad, salí muy atrás Ese es un lanza misiles Tierra-aire Solo para helicópteros y aviones Funciona para blindados, tanques y eso no Si va a haber un tanque, me jodí porque no tengo minas Ahí está Donde me ve, empezar, vale A ver, actívese, actívese por el calor de los cohetes Vale Uy, que tramposo A ver, actívese Voy a lanzar los flares Ay, como lo esquivo sin lanzar flares Wow Claro, por la altura Empezamos a zoos ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¿Estás atacando Alpha 2? Yo siempre me gusta jugar con el sniper Hay gente, manes muy muy duros con este juego A ver, a este tipo es un fastidio A ver A ver, so No se activa, eso es como, está en modo como un sigilo o un fantasma o algo así No Son bien probados estos pilotos Battlefield se puede usar con controles para Vamos a agarrar el tanque Ya me he bajado de helicópteros con este tipo Ay, que se la pongo Bien Oh, tómalo Están acercándonos Tómalo Este soy un poco salvaje Uy, gracias por ayudarme Bien Uff Jeje 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 Jue Jeje 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 Jejes Jeje Ah, está arriba. ¿Por qué no le llegó? Y qué tramposo es, es un tramposo de mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada que hacer Uy ¿Dónde está? No lo ve Uy La verdad Este tipo otra vez Bien hardcore este Este servidor está bien hardcore Nadie me ayuda Uff Qué poderío Acá es de lejos papá No hay otra Uy 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 Wow Wow No hay No hay No hay ¡Seguro! ¡Curley 2! ¡Es under enemy control! ¿Qué es eso? Tremendo Es increíble como ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nuestro rato de atrición es peligrosamente alto. No estoy fina en esta. Eso. Voy a volarme en pedacitos. No hay posiciones. No hay posiciones defensivas. No hay posiciones defensivas. Ok. Wow. ¿Qué es eso? Nuestro nivel de atrición es peligrosamente alto. Vamos. Es que no me meto porque voy sola. Es que no me meto. Es que no me meto. Es que ahora sí. Me meto al suporte. Me meto al suporte. No hay muchas posiciones defensivas permanecen. Vamos. 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 arriba así claro claro atrás del huequito y sin hacer emil y los helicópteros no sirven para nada y y y y y ¿Qué es eso? No, no te pasa... Oh, esto es demasiado fácil. No, 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 no. Voy a jugar otra cosa. A ver, vamos a volver a comenzar a ver cómo sabe dónde está. Recuerden Tom Clown 6, Splinter Cell, el Blacklist. Este juego sí era un clásico, es un clásico, es muy, muy bueno. Lo acabo de instalar. Lo jugué hace muchos años, pero muchos, unos 15 años. Muy bueno. Los despías. Los despías. Gracias. ¿Por qué morada está? A ver, a ver... Ah, qué buen juego. Ok. No. ¿Por qué? Ay, qué pesadas locas. ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿En qué ubisoft? ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Están viendo? No. ¿Están viendo? ahora si no, se te va a morar porque hace mucho no hace mucho no lo conecto no lo descargo como es viejo entonces está ahí vamos a ver si me funciona bien ok vamos a ver ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora si ok disparar move crouch press execute cover human shield como algo probar en primera persona no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. 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 No, no. No, no, nobody has come looking yet. Y ya está. ¿Cómo te llamas? ¿Tambiado tu trabajo? ¿Tambiado tu trabajo? ¡Muy bien! Estamos trabajando con los idiomas aquí. No hemos conseguido nada más. No quieren hablar. Sí, están buscando el resto de la parte ahora. No hay problema. ¡Vamos! Chau. ¡Ciad! Ok, me estoy aprendiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Voy a ejecutar ¡Vamos! Estoy en camino. Después de la carga de las municiones. Hey, alguien viene a ayudarme. Me lo voy. L madre! ¿Van! No! ¡Ah! Muy bien, muy bien, me estoy cortando, hace años no tocaste, muchos años, y mire la calidad, estos juegos de Tom Clancy son magníficos. Sam, I'm seeing a high value target, single digits on Langley's most wanted, if you capture him we'll arrange for pick up. Hmm? How much has Coben worked here? What the hell? HVT secured. Local authorities are alerted. Um... No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es un cajillo, es un coche para el guerrero. Eres un coche. ¿Quién está pateando la parte izquierda? ¿Quién está en 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 la parte izquierda? cuerpo y 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 ¡Suscríbete! 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 Sam, what's your status? I'm inside, making sure I'm not followed. You have a lock on Coven's location? Best bet is a secure interrogation room. Top floor, south side. Briggs, pull out. Pick up the van and rendezvous with extraction. Copy that. I'm going in. 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 I'm in. I'm going 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 in.